Donald Trump quiere pedir tu Facebook para entrar a Estados Unidos. En serio. Parece increíble, pero si en algunos trabajos ya te espían tus redes sociales para elegirte o no como empleado, ¿por qué no para entrar a un país? Así lo hará Estados Unidos gracias a una nueva medida que afectará a cualquier persona del mundo que quiere entrar al país solicitando una visa y permitirá a la policía corroborar tu actividad en redes sociales. Esto se va a solicitar a través de un cuestionario que incluye preguntas sobre tu perfil en Facebook, Twitter y otras plataformas. Incluso tu historial en los últimos años, como los números de pasaportes antiguos, trabajos previos o detalles de viajes realizados en años anteriores. Detractores a la medida indican que esta podría suponer retrasos y desalentar a quienes desean ir a estudiar o trabajar al país. De todas maneras, este requerimiento no es para todos y solo será cuando se necesite un control más riguroso en cuanto a seguridad nacional, según indica el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Mira este y todos los capítulos de Aliexpress en ohmygeek.net. ¡Nos vemos!